El combinado deportivo de la comunidad de Cascorro en el municipio de Guaymaro muestra aires renovados de sus instalaciones, sobre todo en el Estadio Mártires de Cascorro, tras ser sometido a una reparación que les devolvió la vitalidad en todo su terreno. Ariel Santana, Santi Esteban y Yosei Ligón Gora López, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y gobernadora provincial respectivamente, presidieron las ceremonias de reinauguración y posteriormente cortaron la cinta que dejó abierta oficialmente esta área un viejo sueño de los atletas y jóvenes de esa comunidad. Muy bien, como nosotros decimos aquí, nos salieron los dientes muchos de nosotros aquí en este terreno, viéndolo desde sus inicios hasta esta remodelación. Hubo una, una vez, ya lo decía la directora del combinado en el 2008 y el ciclón ahí lo destruyó, pero así nunca dejamos de jugar pelota, sin tapia, sin condiciones, sin techo, así seguía. Cascorro es un pueblo que le gusta mucho el béisbol, siempre se ha jugado béisbol en este pueblo. Más que satisfecho, primeramente, por el impacto social que esto repercute en nuestro consejo. Nuestro consejo es amante del béisbol. Es más que satisfecho, nunca pensamos que incluso en medio de la pandemia y de la situación que está atravesando nuestro país, pudiéramos lograr algo que desde el 2008 estábamos ansiando, restaurar, porque fundamentalmente las copas que hacemos de béisbol, Armín Somonte, la copa campesina, requiere del techo para poder tener buena afluencia de público. La inauguración del Estadio Mártir de Cascorro tiene una gran significación para todos los jóvenes porque es una opción más que tienen para recrearse, para distraerse, y en medio de esta pandemia es algo muy fructífero porque luego que salgamos de ella podemos disfrutar de esta instalación con todas las condiciones, con todo lo que merece el pueblo de Cascorro. Las acciones de remodelación estuvieron centradas en la reconstrucción del techo de las gradas, la restauración de la red hidráulica de todo el combinado, la mejora de las canchas de voleibol y la restauración de los tableros de baloncesto, además de la instalación de luminarias en sus principales áreas. En Guaymar, Evelio Hernández Ramos, Televisión Camagüey.